Seguidores, buenos días, un gusto saludarlos, John Mario López, Pinturas y mucho más. Como les decía, les quise mostrar la gobernación, ahora pues aprovechando que tengo que hacer unas vueltas, les presento el CAM, digamos, de la Torre Alcaldía. Aquí es donde despacha nuestro alcalde. Este es nuestro alcalde, aquí es donde se pagan pues todos los impuestos, el predial, todos aquellos impuestos del Estado, podemos pagar agua, servicios, agua, luz, valorización, todos los prediales, se hacen las vueltas de los pasisalvos. Y como les decía, este es el consejo, el consejo municipal, es decir, acuérdense, el consejo, los concejales son los que dirigen, los que le aprueban los proyectos al alcalde. Digamos que así es la manera en que nosotros democráticamente tenemos, en nuestros países, un presidente, que el presidente puede ser la cabeza máxima, un senado, una cámara, luego una gobernación, somos 42 departamentos, cada departamento tiene su gobernador y cada ciudad pequeña tiene su alcalde o ciudad grande tiene su alcance. Y aquí los concejales son los que le aprueban al alcalde. El alcalde es el que administra la ciudad. Este es la alcaldía de la ciudad de Cali, muy famoso el puente Hortilla, les hice videos sobre la ermita, sobre el boulevard, sobre la plaza de Caicedo. Pero este aquí comienza la avenida Sexta. Hay un edificio ahí, empezando, que es supremamente conocido, que el edificio de las flores, lo conoce mucho la gente. Hay la plazoleta de Jairo Varela, hacia el lado de allá, la plazoleta de Jairo Varela, cuánto se las quisiera mostrar, que también es muy conocida por lo del Grupo Nietzsche, por lo que, y allí está la estatua de María, digamos, de Jorge Isaac. Pero acá al frente de la alcaldía es donde está la plazoleta Jairo Varela, en homenaje a Jairo Varela, fundador del Grupo Nietzsche. Es una trompeta que tú te puedes parar en ella y escucharías música del Grupo Nietzsche, salsa, que es nuestro emblema. Es un sitio muy turístico. Digamos, aquí lo podemos observar rápidamente, no perder la oportunidad. Le tiene las torres de la alcaldía, las torres de Cali. Aquí es donde se maneja la administración municipal. El día ahora que les hice fue donde se maneja la gobernación. Allá arriba está las Tres Cruces. La ciudad se está cerrando, estamos en invierno. Está cayendo bastante agüita. Allá están viendo la trompeta. Perdón. Allá es el norte, ahora estuvimos en el sur. Y esa es la plazoleta Jairo Varela. Y aquí se coge la quinta con quinta. Entonces, les quería como mostrar, aprovechando esta oportunidad de la alcaldía, la parte externa de la alcaldía, las torres de Cali, y algo muy particular, que es la trompeta en homenaje a Jairo Varela. Un abrazo para todos. Recuerden seguirme. Pregúntenme. Yo les ayudo sobre la depresión, sobre la pintura, cómo se pinta X o Y cosa. Un abrazo para todos.